muy buenos días amigas amigos del canal sabor por tradición estamos acá después de unos largos días que no hemos hecho vídeo les explico rapidito el porqué lo que pasa que estamos un poquito delicados de salud y pues el doctor me recomendó mucho reposo solamente hice las roscas del 6 de enero y ahorita voy a hacer las roscas que me pidieron también para el ratito nada más son dos que vamos a hacer y aprovecho para hacer la mía porque yo no hice roscas para mí el día 6 de enero se acabaron todas y no vale ni una para la familia y pues la esposa quiere la suya y que hacérsela este entonces les comento que voy a tardar como unos 20 días o quizás un poquito más en hacer un vídeo de panadería o como está de reposo la mejor haga yo unos vídeos de comida ahí en la casa me va a dar tiempo de hacer unas recetas de comida y es más sencillo y sin tanto esfuerzo entonces este gracias a la persona que preguntaba por ahí que si me encontraba yo bien de salud pues si estoy 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 bien en lo que cabe estamos bien pero si tenemos que guardar un poquito de reposo hasta que me hagan mis estudios y vean qué es lo que tenemos bueno entonces vamos a empezar con una receta de las roscas de reyes y vamos a hacer dos kilos de rosca aquí ya tenemos los dos kilos también son dos kilos de harina gracias a todos que han mandado comentarios buenos de mis recetas que han hecho y que han salido bien gracias gracias por sus buenos comentarios también por los más de cinco mil ya trato vamos a llegar a seis mil suscriptores que bueno este canalito va a crecer y crecer como debe de ser despacito pero bien vamos seguro y lo bonito es que es pura gente que le gusta como laboro mi pan de manera artesanal de antes sin horno de de gaveta o eléctrico aquí es un horno tradicional 100% de ladrillo que es lo que hace que también el pan quede rico y da un sabor espectacular hasta la comida queda un sabor espectacular bueno son dos kilos de harina le vamos a poner 80 gramos de azúcar de levadura está haciendo frío aquí amaneció la mañana muy fría vamos a ponerle de a 40 gramos por kilo entonces le vamos a poner 80 gramos para que no nos no se nos atrase la masa y se llegue bonito aclaro me preguntan mucho siempre en sus comentarios que si usa levadura este de polvo instantánea y una vez les comento yo no uso levadura instantánea o de polvo uso pura levadura de pasta esta es la levadura de pasta entonces para aquellos que me preguntan y me preguntan es levadura de pasta vamos a ponerle 500 gramos de azúcar aquí ya tengo 20 yemas esclaradas para ahorrar tiempo son 20 huevos la pura clarita esta si se dan cuenta esta rosca lleva lleva más huevitos dos huevitos más le puse a 10 huevos por kilo que es la diferencia de la otra receta que subimos que llevábamos 8 pues esta es de 10 como es para acá para la casa pues mejoro más en huevitos solamente los huevitos más finitas de canela de canela le vamos a poner los mismos 50 gramos que echamos en la otra porque una rosca de reyes sin canela no es rosquita de reyes por ahí alguien me hizo la crítica que esta no era la rosca tradicional que era rosca de canela porque lleva canela pues les aclaro que desde que yo aprendí a hacer pan en la panadería usábamos otro sabor más que canela o vainilla era lo que siempre se utilizó ahora ya han cambiado las recetas como les comento siempre que hago un video ahora la rosca de reyes o sabe a bizcocho o sabe a ganes o simplemente sabe a pura sal ya no tienen ese sabor de antaño hasta la pasta por ahí vinieron unos suscriptores a comprarme una rosca de reyes les gustó mucho ojalá suban buenos comentarios cuando vean esta receta los que vinieron por una rosca para que ahí la comunidad se den cuenta bueno ya tenemos el huevo, la azúcar, la levadura, la canela y ahora vamos a echarle su mantequilla criolla aquí ya la tengo, mira son 500 gramos 500 gramos, medio kilo de mantequilla criolla de flasco la voy a comprar para que queden deliciosas nuestras rostcas aquí si usamos mantequilla 100% pura sin sabor artificial, sin nada leche, aquí tengo un cuarto de leche es un cuarto exactamente le vamos a poner tantita nada más como para poder devolver lo que está aquí listo, vámonos y ya huele riquísimo esto sale si de verdad les comento me da mucho gusto que me digan que hicieron mis recetas que mi pan es, que el pan que han hecho en su casa les ha quedado bien este y eso a mí la verdad me da mucha satisfacción porque quiere decir que mis recetas si son como debe de ser y que a ustedes igual les sale el pan yo les quiero decir que cuando un pan es horneado en otro horno que no sea de ladrillo ahí es donde pierde lo tradicional el pan aquí tenemos medio litro de leche vamos a echar otro poquito vamos a echar otro Vamos a hacerle otro poplar. Hace falta otro poquito, no deben de quedar muy aguada con esta masa. Otro poquito de agua, no es chita, voy a ponerse y ya queda. Sí, efectivamente ya quedó. No. 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 qué bonita está bueno les comento igual me han preguntado mucho que qué tipo de harina harina la que ustedes tengan la harina que tengan en su casa puede ser hasta de la que venden en los centros comerciales de esa de harina de trigo tres estrellas pueden utilizarla cualquier tipo de harina bueno amigas y amigos vamos a dejar a reposar una hora exactamente para que esponja bonito y empecemos a hacer nuestras rostas entonces en una hora regresamos y 250 que aquí se acabó y aquí hay como 300 mililitros estamos hablando que eran 250 550 y 550 entre 550 y 600 mililitros de agua o de leche van a utilizar de todas maneras hay en la caja de la descripción vamos a poner los ingredientes para los dos kilos que hicimos no para el kilo para los dos por si gustan hacer sus dos kilos en casa los hacen bueno amigas amigos ya pasó una hora y diez minutos en lo que fui a echar paquito bueno vamos a ver cómo va nuestra masita y vamos a empezar y vamos a empezar a hacer nuestras rostas se siente muy bien la masa si la quería yo les voy a dar un tip también es muy importante este tip que les voy a mencionar si por X situación su masa no infla como se espera que infle por el clima que a lo mejor hace mucho frío o luego la levadura no vive tan fuerte como como se espera y ya pasó una hora, hora y media y ven que su masa no ha elevado lo suficiente no se preocupen cuando ustedes hagan su masa cuando ustedes hagan su pan el apretón que le van a dar al elaborar el pan eso le va a ayudar a que crezca más rápido entonces no se preocupen pueden empezar a trabajar su masa no tan elevada y cuando estén haciendo el pan el apretón que se le va a dar es ahí cuando va a reaccionar más la levadura y va a crecer nuestra masa lo más rápido bueno, vamos a hacer dos rostas grandes de kilo y medio que son las familiares o las yumbo ahora conocidas así en los centros comerciales en las panaderías es de kilo y medio la grande vamos a hacer dos dos grandecitas y una de un kilo que quieren una mediana una mediana un kilo perfecto y esta chiquita para probarla hace rato bueno, ahí está dos kilos miren lo que me salió dos grandes una mediana y un poquito que me sobró me ha preguntado que si pueden sustituir la canela claro que la pueden sustituir pueden echarle ralladura de naranja pueden echarle vainilla pueden echarle este si quieren limón, limón no importa lo que no le pueden cambiar es la mantequilla y el blanquillo eso si no el azúcar tapé eso debe de ser tal y como se ve en el video vamos a ver vamos a sacar los los niñitos ya saben que yo hago mis roscas paloteadas no se siente de vuelta mi masa ni siquiera se nos pega en el tablero este tipo de esta forma de manejar la masa les digo es la que ayuda a que nuestra masa se eleve más rápido si 2 4 6 y 8 niñitos vamos a levantar este que vamos a estirar y listo lo damos en el tablero ya saben muy bien extendemos extendemos estiramos rodamos al final vamos a cerrar procuren que lo que la ceja siempre quede de lado de abajo y con esta brocha y leche evaporada que yo siempre lo utilizo lo vamos a pegar para que no se despegue la unión y ahí está ya lo vemos y vamos a dejar que se despegue vamos con la otra como esta va a ser para la casa para mi esposa que no me perdonó que la iba yo a dejar sin rosca no me perdonó que la iba yo a dejar sin rosca y ya con los muñequitos y ya vamos a poner un poquito de nez adentro con este tanto también le pueden poner arándanos chispas de chocolate todo lo que ustedes le quieran poner a su rosca no pasa nada qué bonita si siente nuestra masa pueden observar aquí en el tablero que no se pega no necesito utilizar mucha harina bien ahí está que se abre y se ve el muñeco no importa ahorita los decorados los tapamos los muñequitos listo ya saben sudan su lucharola bien para que no se les pegue la risosa va para acá eso vamos a echarnos la mediana se queda se queda hasta frío hasta la manteca está como piedra como no he trabajado ahorita pues aquí el horno está frío no hay calor todo está frío desde el 6 de enero no he vuelto a chambear hasta ahorita que estoy haciendo estas roscas ahí está entonces le vamos a poner cinco muñequitos a la mediana ahí está a lo mejor en su casa no van a poder hacer las dos casas así tan grandotas pero en la estufa con las charonitas que luego hay por ahí que venden pueden hacer un buen tanto de roscas y por último vamos a hacer la chiquita la de prueba ahí está ahí está vamos a hacer para acá nuestra grandota rosca a esto le vamos a poner dos muñequitos nada más y listo listo bueno vamos a esperar unos diez minutitos a que se afloje para poderlas estirar y empezarlas ya a decorar entonces nos vemos en unos diez minutitos bien amigas amigos ya estamos aquí estirando nuestras roscas esta es la primera que estamos ya aplastando para darle ya su forma si es la grande hoy conocida como la jumbo o la familia esta es la roca de mi esposa la rellena de nuez si se rompe así como se ve acá no importa ahí déjenla así no pasa nada listo que aquí se ve el muñequito pues igual ahí ahorita lo vamos a ocultar con la decoración la mediana que hoy se conoce como la grande por ahí un suscriptor o dos suscriptores me comentaron en los comentarios que efectivamente les vendieron una chica como si fuera una mediana y la mediana como la grande y la grande como la familiar es una masa fina la mantequilla criolla le da una finura a las roscas y un sabor increíble ahí está la mediana vamos a hacerla chiquita listo 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 una pregunta una pregunta que también me hicieron que por qué no las barnizo con huevo y les he explicado el motivo que por qué no lo hago con huevo porque el huevo cuando se enfría el pan al otro día amanece mucho y ya no se va a poder comer y con este tipo de leche evaporada que utilizo para untar siempre mis panes al otro día frío se vuelven a comer riquísimo bien vamos a untar esta otra y ahí está vamos a decorarla para que no se seque la leche yo como tenía yo ya pasta del día 6 de enero que hice y el 5 pues ahorita ya no ya me ahorré lo de la pasta pero hay un video antes que he subido una receta de roscas chequenlo para que vean cómo se hace esta pasta ¿sí? y lo sabrosa que queda porque la verdad queda muy rica como les comentaba ahora nada más de la misma pasta de la concha sacan su pasta nomás le echan huevo y ya está y pues yo no yo hago mi pastita pura yema de huevo le pongo a mi pasta para que quede deliciosa ahí está esta última quiero que la vean cómo la vamos a decorar que es la de la patrona entonces hay que decorarla con más de esto porque les gusta mucho ¿sí? les fascina la pasta un cabellito de la brocha que aquí me quedó se lo vamos a quitar eso listo y bien les encanta la pasta aquí a a mi gente entonces le vamos a echar mucha pastita para que no se estén peleando la pasta lo más rico de la rosca dice ya ponemos otro listo bueno chequenla voy a terminar de de untar y de poner las pastas a las demás y ahorita nos vemos bueno vamos a decorar ahora nuestras roscas vamos a poner su respectivo ate yo no uso acitrón puro ate es más rico y entonces vamos a poner nuestro ate ahí ustedes pueden inspirarse pueden ponerle este acitrón pueden ponerles higo pueden ponerle dátiles pueden ponerle cerezas este duraznos secos chilacayote lo que ustedes quieran para decorar su rosca lo pueden hacer entonces le vamos a poner higos también si se dan cuenta va bien decorada ahí así es como yo las vendí el 6 de enero bien y le vamos a poner pues nuez así es como yo las vendo de decoradas el día 6 de enero por eso es que yo vendo muy bien mis roscas aparte de como les comento el sabor tradicional de la rosca de reyes que ya también se perdió el sabor mantequilla criolla y es de pura mantequilla criolla miren ahí está miren nada más que hermoso ahora vamos a ponerle la patrona a ellos como no les gusta late les vamos a poner puro higo es lo que les comento pueden decorarla como ustedes quieran si a ellos les gusta mucho el higo pues les ponemos higo porque creen que mi esposa no me perdonó la rosca de reyes como dije en un video de las hojas les prefiero tener problemas con los vecinos no con mi esposa quiero que vean bien desde como le decoramos una rosca aquí listo ya lleva nuez adentro pero todavía aún así le vamos a poner su nuez ahí está ahí está qué bonito es lo bonito aquí este otro pedacito este otro pedacito otro aquí pueden reponerle nuez la que quieran acá ustedes también si les gusta mucho la nuez adelante jueguen con la nuez no pasa nada y miren ahí está vamos a poner aquí otra por acá y otra aquí listo esta es la de nosotros de la ratito la nochecita la vamos a degustar miren qué bonita está igual ahora vamos con la mediana ya no le pongo este del rojo porque ya nomás me quedan puros pedazos y pues ya no no me gusta nunca que sobre nada porque para el otro año ya su sabor cambia y se vuelve muy feo el sabor mejor así yo siempre compro todo fresco bien un poquito y echamos estos pedacitos aquí su hijo sus hijos ay casi se acabaron los hijos perfecto y si no ahorita los que sobran no los como son muy ricos listo son nuez y estamos viendo cómo se decoran aquí en nuestro canal sabor por tradición roscas tradicionales miren qué bonita quedó y por último la chiquis cuando venga nuestra suscriptora por su rosca va a venir una suscriptora al ratito traerla grande vamos a darle la prueba y vamos a grabar su reacción ¿sí? para que nos diga qué tal están nuestras roscas hasta le vamos a poner esto no es nada más no le vamos a poner higo porque está muy chiquita y listo miren qué bonita bueno les comento rapidito las voy a untar dos veces va a ir untada dos veces o sea le di su primera untada al ratito las voy a untar este y ya que estén untadas les voy a echar su azúcar blanca su azúcar estándar y las voy a meter al horno y nada más les vamos a enseñar cuando ya las esté yo sacando del horno todo el procedimiento que les comento ya lo hicimos en el primer video de la rosca que subimos entonces nos vemos hasta ratito ya voy a prender el horno para que se vayan llegando lo que el horno se calienta nos vemos al rato bueno vamos a ver cómo van nuestras roscas aquí les gustan doraditas no les gustan pálidas blancas les gustan con un color tradicional miren qué cosa de bosca miren nada más esta es la grande ahorita la ponemos en el tablero para que las veamos bien y vamos a sacar la otra aquí ya también ya quedó esa es la de mi esposa a la que vamos a aportar al ratito miren nada más miren bueno vamos a ver y huele el olor de la mantequilla creo ya es increíble ahorita aquí que se está este goñando el pan despide el todo el perfume de la mantequilla el olor de la canela el higo es una publicación de sabores increíble ahora vamos a ver y nada más esta es la grande estas son las grandes y ahorita vamos a poner aquí la mediana y esta es la mediana ya nada más que ricas están que ricas se ven como les comentaba yo rosca mediana rosca grande y pues la chiquita ahorita que bueno vamos a esperar que se enfríen bien para que la podamos disfrutar última vez chiquen más y nada más rellenas de nuez la pueden rellenar de chocolate la pueden rellenar de mermelada de queso o zarzamora la pueden rellenar de frutos secos de lo que ustedes quieran rellenar su rosca lo pueden hacer bueno amigas amigos vamos a esperar que venga la suscriptora del canal que va a venir por su rosca para que cortemos la chiquita la probamos y probemos la rosca chiquita aquí vamos a hacer la grabación de la degustación de esa rosquita junto con la suscriptora que va a venir por su rosca entonces al ratito nos estamos viendo nos vemos muy rica muchas gracias señor Enrique muy rica si quiero usted igual agarrarnos de esta una pasta con confianza grande a ver si le tocan un muñeco para los tamales ya no traerá está muy rica amigos amigos del canal sabor por tradición estamos degustando las roscas que hace ratito hicimos los señores son suscriptores del canal dieron conmigo y se van a llevar una rosca la cual la van a disfrutar al lato en su casa con su familia ahorita ellos están probando la rosca para que den fe si gustan pasar para que comenten que tal está la rosca yo casi me la acabo está riquísima de verdad don Enrique es de pura mantequilla criolla como se ve en el video riquísima muy recomendable así que suscriptores háganle el gasto por favor hay que apoyarnos hay que apoyarnos ahorita vamos a ver como vamos a paquitar su rosca que se van a llevar mirenla aquí está esta es la familiar o la jumbo como les comentaba yo durante la elaboración del video que muchos de mis suscriptores les dan gato con liebre les dicen que la chiquita ahora es la mediana y la mediana es la grande y la grande es la familiar pues no es chica mediana y grande y no ni más vamos a ver aquí tenemos los cartoncitos vamos a pasarlo para acá verdad que la pasta es lo más rico está riquísima está esponjadita 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 ahí si ven el video a ratito van a ver todo lo que se le puso a la masa todo lo que lleva pero miren este mostramos la rostra que se llevan aquí los señores sin mejorante sin nada como ustedes se dieron cuenta como en el aboré 100% todo natural casero sin malta sin color sin nada su esponjado es auténtico de las yemas de huevo que le pusimos la mantequilla criolla su canela eso es todo lo que nuestras roscas caseras llevan aquí si es auténtica roscas caseras de mantequilla bueno después de que los señores que vinieron por su rosca probaron su roscita vamos entonces a probar la de la jefa que es mi esposa la del alto mando la que leche no es no me sale el muñeco que delicia mmm mmm mira lo porosito y la nuez que le puse adentro es como es una verdadera delicia ahorita está siendo frío la vamos a disfrutar al ratito con un café con un chocolatito Con un atole Bueno Pues después de disfrutar la rosca Que le hice a mi esposa Con esto me despido Muchos saludos Otra vez a todos Y cuídense por favor Nos estamos viendo en la próxima receta Ya saben Calienten su horno Su estufa A 200 grados Este 30 minutos antes del precalentado La horneada a 180 grados después Nos estamos viendo Hasta la vista